Una de las primeras canciones con este formato sexteto Por eso es, digamos, no es una casualidad que termine el disco Es como, digamos, fue el comienzo de esta búsqueda de buen viaje, ¿no? Por eso también cierra el disco Vamos por ahí ¿Cómo lo viste? Un, dos, tres, cuatro Soy madera del árbol caído que alguna vez fue Arbolito y que algún tiempo se quebró Soy madera del árbol caído que alguna vez fue Arbolito y que algún tiempo se quebró Soy madera del árbol caído que alguna vez fue Arbolito y que algún tiempo se quebró Soy manera del árbol caído que una vez fue un arbolito y que en algún tiempo se quebró. Es que el tiempo como maestro me enseñó que el hombre solo aprende de su agión y que uno cuando se cruza con su soledad, mejore su interior, su sensibilidad. Soy manera del árbol caído que una vez fue un arbolito y que en algún tiempo se quebró. Soy manera del árbol caído que una vez fue un arbolito y que en algún tiempo se quebró. Es que los años como una lluvia no han dejado de caer. He pasado decepciones, llanto culpas y dolores. Soy sensible, soy muy frágil, soy como una gota en este mar. El alma se conmueve, soy flor en tempestad. ¡Gracias! Son largas esperan a ver tu corazón cuando no despertás aquí en tu luz. La realidad te golpea en tu interior, te moviliza y así fue como a mí. Me marcó, me marcó, me marcó. Soy madera del árbol caído que alguna vez fue un arbolito y que en algún tiempo se quebró. Soy madera del árbol caído que alguna vez fue un arbolito y que en algún tiempo se quebró. Soy madera del árbol caído. 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 Reafirmo, es mi preferido. Reafirmo Reafirmo, es mi leo. Reafirmo, es mi pas de lluvia. Gracias.